Hola que más amigos del Channel iPhone, bienvenidos nuevamente a nuestro canal dedicado al mundo Apple En este corto video les vamos a enseñar las nuevas funciones de edición de fotos con las que viene el nuevo sistema operativo iOS 8 Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, leen clic allá abajo donde dice suscribirte, suscribirte o suscripción Es completamente gratis y de esa manera pueden estar al tanto de todos nuestros videos y dejarnos preguntas, comentarios o sugerencias Y no olviden darle clic en me gusta y compartir nuestro video en sus redes sociales Entonces para ver las nuevas funciones con las que viene el iOS 8, si no han actualizado el sistema operativo todavía Vamos a mostrárselo aquí rápidamente, vamos a buscar la función de cámara Ingresamos a ella y vamos a destacar básicamente aquí abajo donde ven estos tres circulitos Le pueden dar clic y aquí van a poder ver básicamente esto, esto ya lo tenía Son filtros que se pueden aplicar y ver cómo van a quedar antes de tomar la foto Pero básicamente las nuevas funciones de edición se pueden ver cuando tomamos una foto Vamos a tomar aquí una foto y cuando la visualizamos Inmediatamente cuando le damos a editar es donde vamos a ver las opciones Entonces por ejemplo aquí vamos a tener una que está aquí en la función de recortar Que tiene que ver con enderezar la foto Apretamos esta opción Inmediatamente aquí nos sale una opción que viene marcada en grados Con la cual en muchas ocasiones el iPhone endereza la foto O nos sugiere enderezarla o nosotros podemos enderezarla a nuestro gusto Obviamente se va a perder un poco de información pero no importa Le damos ok y queda la foto enderezada Otras opciones de edición tienen que ver con el manejo de brillos Le damos clic por acá Por aquí en esta opción podemos ver filtros que se han adicionado más filtros Aunque no son muchos pero nosotros podemos crear nuestros propios filtros Si sabemos manejar esta herramienta acá que es la tercera Que tiene que ver con cambios de luz, color y blancos y negros Ingresamos por la opción de luz Podemos ver que podemos cambiar la exposición Puntos de luz, sombras, brillos, contrastes, puntos negros Por la opción de color podemos cambiar saturación, contraste, dominante Y por la opción de blancos y negros podemos cambiar la intensidad Los neutros, los tonos y la opción de granulado Son muchas opciones que permiten que nuestras fotos tengan una presencia ya mucho más profesional Pero para eso se requiere tener o hacer un curso de fotografía Para saber y entender todas esas opciones Así que básicamente eso es todo por este video Muchas gracias por ver nuestros videos Y no olviden suscribirse a nuestro canal Gracias